www.achiras.net.es, el portal de Giron. Con la alegría que siente todo aquel que en un momento determinado pasó por las aulas de este prestigioso plantel, esta administración institucional se inclina respetuoso ante estos 50 años de labor al servicio de la juventud gironense, del cantón y de toda la región. Bodas de oro que permiten evocar momentos maravillosos de lo antes mencionado, que permite profundizar acontecimientos para conocer los verdaderos motivos que impulsaron a sus mentalizadores a arrancar de las autoridades educativas el compromiso de legalizar el funcionamiento del Alejandro Andrade. En esta conmemoración especial sea la ocasión oportuna para presentar el reconocimiento a aquellos cientos de padres de familia que durante estos años confiaron en el plantel, la preparación de sus hijos, convirtiéndose en hombres y mujeres que hicieron y hacen historia a nivel cantonal, nacional e internacional. Pero no debemos quedarnos allí, al contrario, debemos comprometernos cada uno en convertirle en una institución más grande y para ello hago un llamado especialísimo para que tanto autoridades locales como provinciales aunemos esfuerzos y emprender acciones conjuntas que nos permitan plasmar en realidad el proyecto innovador aprobado por el Ministerio de Educación. Esto es, de construir la unidad educativa del milenio. Y como Ministerio de Educación decirles que estamos a las órdenes, con las puertas abiertas para seguir trabajando por esta noble institución. Hemos visto el interés de la institución educativa, pero no un interés personal, sino un interés por toda la comunidad educativa. Y es por eso que hemos analizado y hemos apoyado la especialidad de agronomía aquí en el Cantón Girón. La Asamblea Nacional reconoce a las instituciones educativas que van cumpliendo sus bodas de oro, sus bodas de rubí, sus bodas de esmeraldas. Y en este caso la Asamblea Nacional, como un poder del Estado, otorga a los establecimientos educativos que se han destacado en su trayectoria el mérito máximo denominado Vicente Rocafuera. El 26 de noviembre de 1966, en cuya parte preliminar dice, considerando que la ciudadanía, hondamente preocupada por el porvenir de su juventud, ha solicitado la creación de un colegio mixto orientado hacia las actividades agropecuarias y mejoramiento de hogar, que para la realización de sus aspiraciones, la ilustre municipalidad cede en inmuebles y asignan un presupuesto de apreciables cantidades, que serían entregadas en el presente año lectivo 1996-1960. Felicitar estos 50 años, reiteramos nuestra solidaridad, reiteramos nuestra siempre apertura de apoyar y aportar en el bien de esta institución. La primera promoción 1966-1972 rinde un merecido reconocimiento al Colegio Alejandro Andrade Cordero por su destacada labor educativa realizada durante 50 años a favor de los estudiantes y la comunidad en general. Que el señor rector conduzca desde el establecimiento por sendero de tranquilidad y trabajo, conforme a su forma de ser, es todo el deseo de este, vuestro rector. Tengo la grata misión de presentar el Alejo y sus vivencias, un sencillo trabajo que ha recogido pocas pero significativas impresiones, imágenes de participaciones de estudiantiles. Gracias por ver el video.